parece que llevan una bala de avión esta gente ahi esta la escuela ahi esta la escuela muchas cosas algo importante todo mundo asi es un gran es un gran Ahí va el automónico La llave es larga A la hora del tráfico, venimos entrando Si vamos tarde para el trabajo, además con esto es peor todavía. ¡Denunciado! ¡Suscríbete al canal!